La falta de la tristeza de hablar Y ahora tengo que iniciar A lo más que no me llaman en ti Corazón tienes tanto para dar Que no vale la pena ni llorar Porque nunca te supo valorar La falta de la tristeza de hablar La falta de la tristeza de hablar La falta de la tristeza de hablar